¿Qué es la bonificación? Esa bonificación se le pidió mal, luego se corrige, no se le está pidiendo que se devuelva el dinero, pero el empleado tiene conocimiento de esa bonificación, que la percibía y que no le correspondía, cada uno sabe que cobre y por qué lo cobra, si un chofer no maneja un vehículo y sabe que está cobrando la bonificación por conductor, sabe que no la cobre, que no la tiene. También habló recién sobre que está llegando la gente de la federación para apoyar la manifestación, la protesta a la gente del conurbano y de la región. ¿Ustedes van a tomar alguna medida de seguridad? Nosotros respetamos todo tipo de expresión, de manifestación, siempre y cuando sea en convivencia, que no nos destrocen la ciudad, porque es la ciudad de todos. Así que no tenemos ningún problema en ese sentido, digamos. La verdad que a lo que apuntamos es al diálogo, porque siempre estuvimos abiertos al diálogo, y si el diálogo se corta, como se cortó ayer, la verdad que no puede ser la respuesta llamada al hermano mayor, que no sé si viene alguien de otra zona, de otra área del país, de la provincia. Espero que se interioricen sobre lo que está pasando acá. ¿Qué ha pasado de aquel abrazo de Teatro Colón a este momento de televisión con el sindicato? Es un poco lo que describí acá en la introducción. Digamos, no solamente que esa situación, que fue realmente para nosotros muy satisfactoria, poder llegar a acordar la firma de un convenio colectivo, una cuestión reclamada desde muchísimos años, sino otro montón de pequeños abrazos que han abrido en cuanto al reconocimiento de derechos, el reconocimiento de situaciones, de prevenciones, de desarrollo de la carrera. La verdad que hemos dado, yo creo que varias muestras de abrazo, pero hoy nos encontramos en esta situación donde pedirle a la gente que trabaje parecería ser que es maltrato. ¿Y qué es lo que pasa? Porque Herrera dice que tiene muy buen diálogo con el intendente Mariano Busset y hoy estamos ante un paro. Bueno, eso es lo que no entendemos. Yo estaba sentado... Cuando emite el comunicado y donde hacía WhatsApp y después cuando vamos a entrevistarlo con el tema del paro municipal, dice que le saca la buena predisposición del intendente. ¿Por qué el paro? No, no, a ver, esto es un equipo de la buena predisposición del intendente, de la buena predisposición del secretario de Obras, la buena predisposición del secretario de Desarrollo, del secretario de Gobierno, del secretario de Hacienda, del secretario de Salud, la buena predisposición es del equipo. Y así nos agarró la situación. Ayer hablando, estábamos creo que todos en esa mesa, de repente se rompió el diálogo y se fueron sin tratar los puntos que teníamos. Y la respuesta es esta, ¿no? Yo la verdad espero que preservemos la ciudad y preservemos el patrimonio del municipio, digamos que esto nos jale. Hay un comentario que ellos vinieron con una propuesta y que en el municipio salió y se escuchó un sencer de la propuesta. ¿Hubo una propuesta, una contra propuesta del municipio o no? La verdad que estábamos discutiendo, nosotros mostramos, digamos, estábamos discutiendo este asunto, ¿no? Esta bonificación que la propuesta de ellos era universalizarla de alguna manera. Y nosotros mostrábamos que en el decreto en realidad habla de que es justamente para, no puede ser universal, que es para aquellos que no tienen una función específica. No pudimos avanzar en este diálogo, tenían una hoja guardada que era, digamos, ya tenían lista, escrita, redactada y firmada la convocatoria al paro. O sea, la verdad que me parece que tal vez perdimos tiempo porque, más allá de lo que hablamos, digamos, desenfundaron esto, que ya lo tenían listo. O sea, que vinieron a dialogar, pero con esto listo, que era el pedido del paro, que entre otras cosas debe hacerse con una anticipación, que no ha sido la debida también. Por eso creemos que hay muchas situaciones también, como nosotros respetamos los derechos de los trabajadores, pretendemos que se respeten nuestros derechos como empleadores, ¿no? ¿Usted cree que hay más empleados a favor del gobierno que del paro? No quiero hacer esto en una cuestión de la contienda de números. La verdad que esto se ve en algunos lugares por la gente que concurrió a su puesto de trabajo, pero no se alcanza a visibilizar también porque creemos que hay lugares en donde hay puertas cerradas en un sitio. Ustedes, no sé si intentaron por dónde entraron, nosotros tuvimos que abrir esta puerta para facilitar algún vecino de Punta Alta que quiera acercarse a alguno de las oficinas que están trabajando. Hoy no lo pueden hacer por murature y después, no sé si ustedes tuvieron problemas para entrar, pero en algún momento creo que también dificultaban la entrada por la puerta de arriba. Si tuvieran que decir, por ejemplo, un porcentaje de acatamiento del paro, ¿de cuánto sería? No lo tenemos medido, sería irresponsable. En el hospital tenemos el número del 90% y el resto no lo hemos medido porque no tenemos acceso al paro. ¿De trabajo? ¿De trabajo? Ah, perdón, perdón. 90% o sea, el 10% se ha acatado del paro. Ese sería el número que estamos haciendo en el hospital. Bien, en el hospital. ¿Va a haber alguna otra reunión? ¿Lo van a convocar? Nosotros seguimos abiertos al diálogo, porque la verdad que lo que menos queremos es esto. Nosotros que vamos a estar trabajando, la ciudad, el vecino de Punta Alta, no se merece esto. El vecino de Punta Alta necesita que estemos atendiéndolo, que estemos recibiéndolo, que estemos saliendo atrás de todo lo que nos están reclamando estos días, que ustedes saben que es muchísimo. Estamos con una carencia de servicios sobre el vecino, estamos haciendo grandes esfuerzos en activar equipamiento para dar mayor cantidad de respuestas, en poner más gente a trabajar en la calle, porque las respuestas no nos alcanzan, estamos tirando toda la carne del asador. Y esto no nos sirve. No a nosotros. No nos sirve a nosotros como puntaltense. Y lo digo desde acá, lo digo desde ahí, lo digo de afuera. No le sirve al vecino puntaltense. El vecino puntaltense no merece esto, porque hemos hecho gran cantidad de esfuerzo, como nunca se ha hecho, y esto me lo tiene que reconocer Herrera. Herrera lo reconoce. No, lo entiendo. No, lo entiendo. No lo entiendo, porque todo esto que les describí, que son todos los reconocimientos que hemos hecho, que son históricos, no nos dan margen para entender de qué se trata. Cabe mencionar también que cada 15 días, yo en persona me reúno con tres miembros del sindicato, con las autoridades más altas del sindicato, para solucionar todos los problemas, todos los cuestionamientos y todas las solicitudes que presenta el gremio. Y esto nos lo hemos enterado antes por los medios que, porque lo ven, hayan venido a plantear al Ejecutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!